hola amigos como están yo soy crick se y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo para este canal y bueno amigos empezamos de nuevo la actividad empezamos con los mapas para formar experiencia hasta que no des más y empezamos con un muy buen mapa esta vez tenemos seis botoncitos muy buenos así que vamos a ver qué onda esta vez recuerden que no se tienen que dejar llevar por la experiencia que me da a mí porque cada caso es distinto cada jugador es muy distinto les depende la jugabilidad depende del nivel que seas depende de varias cosas en la experiencia que te puede dar cada botón cada isla de estos que estoy presentando recuerden también que esto no es baneable ya que es algo que implementó fortnite para animarnos a usar más las pantallas de creativo y recuerde gente que esto se hace antes de empezar battle royal antes de empezar algún duelo antes de empezar cualquier cosa apenas entran a fortnite tienen que hacer estos mapas para aprovechar full full la experiencia que nos da así que bueno amigos ahora sí sin tantas vueltas vámonos para aquí vamos al código de isla acá pegamos y el código es 41 20 0 5 61 65 65 le damos enter recuerden recuerden que acá donde dice código de isla al final de todo tiene que tener la versión 11 es la que tiene los botones esto si tiene una versión más adelantada es porque se actualizó el mapa que me lo pueden dejar en los comentarios si quieren y yo les voy a hacer una actualización del vídeo y recuerden también que tiene que tener el icono de xp si no tiene el icono de xp quiere decir que esta isla ya no nos va a dar más experiencia así que bueno amigos le damos jugar le damos partida privada bueno en este caso yo ya lo tengo en partida privada y nos metemos amigos en la isla a juntar experiencia bueno ya estamos acá en la isla y como les venía diciendo como les dije al principio tenemos un total de seis botones en esta isla y lo vamos a tener acá arribita de nosotros del spawn así que bueno vamos a ir para allí recuerden también que tenemos objetivo bueno en este caso no me aparecen pero tenemos objetivos ahí a la izquierda no aparecen los nombres digo no que es de caminar y de tiempo en este caso tenemos mil pasos y siete mil pasos y después por lo menos hasta ahora que nos aparecen cinco minutos de actividad en este mapa y gracias a eso a cumplir esos objetivos nos dan a dar un poquito un poquito más de experiencia así que bueno amigos vamos a salir por aquí vamos para acá lo que vamos a hacer es vamos a hacer una construcción así que nos lleve para allá para el spawn a ver creo que quede muy 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 bueno la idea igual la idea es llegar hasta ahí bueno una vez que estamos acá tenemos que ir así como entramos así como entramos así vamos a ir al lado izquierdo justo en la esquinita que sería ahí justito ahí a ver si lo marque bien exacto excelente justo acá vamos a tener el botoncito pero que vamos a sacar esto bueno ahí tenemos tenemos que recolectar unas llaves que nos dan acá no tenemos que poner así un poquitito de costado porque si no se nos va a caer la llave así que vamos a agarrar estas llaves que están aquí ahí vamos una vez que agarramos la llave lo que vamos a hacer es de esta punta vamos a ir a la izquierda y vamos a poner la primera línea esta línea que está acá ahí se ve a contra luz se ve un poquito mejor la línea esa y vamos a seguir hasta el final hasta el final de la línea al final del final vamos hasta el final pum 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 listo una vez que estamos acá justo acá tenemos los botones vamos a interactuar con esta pantalla que tenemos aquí como estará viendo bueno lo que vamos a hacer vamos a ir primero que nada vamos a ir para acá atrás o sea nosotros salimos así justo acá nos vamos a dar vuelta vamos a ir para atrás vamos a ir por este caminito del costadito a ver está acá si acá doblamos a la izquierda a la derecha perdón acá vamos a entrar en este edificio es tipo una cafetería creo no sé qué es es como una cafetería me parece que se llama entramos aquí entramos aquí vamos al primer piso subimos directamente el primer piso y y una vez que estamos acá nos vamos a dar vuelta porque el botón lo tenemos aquí y es un botón afk así que pillamos ahí listo y ahora sí empezamos a a juntar experiencia afk uy lo rompí perdón bueno tuve que reorganizar acá el un poquitito el mi escalerita para este lado porque era bastante bastante incómodo así que bueno vamos a seguir vamos a entrar de vuelta en el lugarcito donde entramos subimos vamos a la parte izquierda la última línea de acá justo aquí entramos vale bueno ahora lo que tenemos que hacer ahora tenemos que subir aquí justo acá y vamos a entrar acá en el sótano vamos a entrar en el sótano bien y vamos a ir hasta el final de todo que vamos a ver acá un cuartito vamos a entrar aquí a una vez que entramos acá vamos a la esquina izquierda justo ahí nos vamos a subir nos subimos y justo acá tenemos el segundo botón de esta isla bien 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 vemos cómo sube vemos cómo sube bien excelente 6k 7k nice y sigue subiendo saltamos intentamos quedar ahí de vuelta y subimos una vez más 6k 7 casi 7k más excelente volvemos a entrar de nuevo subimos de nivel primer nivel entramos de vuelta ahora sí vamos vamos a subir de vuelta hasta aquí y ahora vamos a entrar en la casa está que está acá arriba del sótano entramos buscamos escaleras que las tenemos acá subimos al primer piso y una vez que estamos acá vamos a ver una cama y dos mesitas el botón está en la mesita del lado izquierdo ahí justo ahí lo vemos así que lo apretamos más y pumba seguimos se vamos formando experiencia excelente y algún botoncito por acá porque muchas veces los suelen poner a los botones ahí también en la esquina botones de xp pero pareciera que no bueno seguimos seguimos vamos a salir vamos a seguir por acá es lo mismo subimos acá excelente entramos de nuevo y ahí vamos por el último no el ante último botón que lo tenemos de este lado vamos a seguir acá por acá de este lado derechito y acá vamos a ver que que tenemos una en una reja tipo de prisión y del lado izquierdo como lo vemos en la parte de abajo en la última la última hilera de abajo en el último barrote ahí vamos a encontrar el ante último botón de esta isla vamos bien bien ahí seguimos subiendo a ver cuánto subimos acá con este vamos 3k 4k nice 5k subimos casi 6k y sigue subiendo sigue subiendo ven 2k más 3 ya tenemos 40k bien salimos de vuelta ahí vamos excelente agarramos acá de vuelta subimos de nivel encima justo entramos y ahora sí como entramos vamos a la izquierda más bueno o sea vamos para atrás acá vamos a entrar aquí justo y tenemos que ir para ahí y el botón está justito y justo ahí en esa en esa viga ahí vamos así que vamos a construir ahí y ahí lo tenemos al último botoncito de esta isla mis amigos vamos a saltar más y vamos a esperar para despedir este vídeo acá con los lobitos que supuestamente nos tendrían que dar experiencia y vamos a dejar amigos este vídeo por acá espero que les haya gustado espero que les haya servido un montón este mapa para farmear un poquito más de experiencia así que bueno amigos si le gustó si les sirvió me pueden dejar un like suscribirse activar la campanita así youtube les avisa cuando subo nuevo vídeo recuerden recuerden que en la descripción del vídeo está el código de la isla por si lo quieren copiar y pegar también están todas mis redes sociales y por debajo de la descripción del vídeo está la caja de comentarios por si quieren dejar algún comentario si me quieren contar cuánta experiencia cuántos niveles subieron con esta isla vamos a ir corriendo antes de para poder terminar de cumplir esa misión así que ahora vamos a terminar el vídeo de hoy porque si no voy a terminar voy a dar muchas vueltas estoy dando demasiadas vueltas así que bueno amigos esto fue una isla más para formar experiencia espero que les haya servido un montón y bueno amigos nos vemos amigos nos vemos en un próximo videazo bye bye adiós y todos y